Video 20. Participación política. Medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantía de seguridad. Aquí encontramos ocho divisiones en este numeral 2.3. La primera se refiere a la promoción del pluralismo político y la representatividad, haciendo cambios institucionales para que los partidos y movimientos conserven la personería jurídica y que los movimientos y organizaciones sociales se vuelvan partidos o movimientos sin umbral y sin número de afiliados mínimo requerido, con la financiación y la divulgación de programas y la transitoriedad por ocho años, incrementando los recursos del Fondo para la financiación de partidos y movimientos. Realmente me parece una vagabundería. El 2.3.2 nos habla de la promoción de la participación electoral. El gobierno estimulará mediante campañas de información, capacitación, pedagogía y divulgación, así como de cedulación masiva. Si una cédula se demora un año o dos años en ser entregada, ¿cómo quieren adelantar este programa con los costos que implica? 2.3.3. Promoción de la transparencia en los procesos electorales y en la pauta oficial. Para la mermelada se debe publicar a qué pan se le va a untar. Entonces eso supuestamente está ahí. Fíjense ustedes que ahorita en la campaña no le han dicho a quién le han dado. Hay otros medios a los que no les han dado y hay gente a la que la ponen a hablar y seguramente también le están dando por ahí. A mí no me han dado ni un solo peso. Y para la transparencia habrá campañas para la prevención de las conductas delictivas. Creación de un sistema de recepción de denuncias. Eso lo tiene la fiscalía hace años, pero se inventan bobadas realmente acá. Una auditoría en la actualización del censo electoral. La creación de un Tribunal Nacional de Garantías Electorales y Tribunales Seccionales. Es decir, más burocracia, más vagabundería en este tema. Castigos a la infiltración criminal en la actividad política. Es decir, se pone a hablar de Rabue Paja, hablando de chuzadas, pero pues ahí sabemos que hay de parte y parte. Y el tema del voto electrónico. En el 2.3.4, la reforma del régimen y la organización electoral dice incluyendo al Consejo Nacional Electoral o la institución que haga sus veces. Es decir, que estos nueve señores del Consejo Electoral no se han dado cuenta que ya les movieron la butaca. Se crea también una misión electoral especial. Esto me parece realmente el colmo. Con siete magistrados observadores provenientes de la MOE, del Centro Cártel, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes y del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista. Ellos tienen seis meses para hacerle todos los ajustes institucionales que crean convenientes para que el gobierno tome cartas en el asunto. Para la promoción de la cultura política democrática y participativa con la transformación de la cultura política del país para ampliar y robustecer la democracia y la participación de mujeres, campesinos, indígenas, afrodescendientes y LGTBI, incluyendo valores que combatan el sexismo y la discriminación por género, orientación sexual o identidad de género diversa y la promoción del liderazgo político a través de diferentes tipos de campañas. 2.3.6, promoción de la representación política de poblaciones y zonas especiales afectadas, creándose 16 circunscripciones territoriales especiales de paz por dos periodos electorales. Multipliquen, un congresista hoy en día se gana 28 millones de pesos, otros 16 nuevos y sin que haya restricción para que las personas que se encuentran en algún departamento puedan votar por el de la circunscripción de paz y por su circunscripción electoral. Entonces va a haber doble voto y realmente eso generará también mucho fraude electoral. 2.3.7, promoción y participación política y ciudadana de la mujer. Se acaba la ley de cuotas y se establece el sistema cremallera machí embriado. Y 2.3.8, la creación de un nuevo espacio para dar acceso a medios y partidos políticos a través de la creación de un nuevo canal institucional, creándose también una comisión de televisión para asesorar en la programación del canal. Vagabunderías totalmente en el 2.3.